Música Mi vida aquí vengo a ofrecerte mi canto Porque tú me has hecho el ser más feliz Al darme un escuincle que es alma de mi alma Ya Dios nos bendijo con un perugui A la rurru niño, a la rurru ya Qué lindo se siente cantar este arrugio Sintiéndose ya papá A la rurru niño, a la rurru ya Qué lindo se siente cantar este arrugio ¿Qué escándalo es este? Es música para mi vieja y para mi hijo que acaba de nacer Déjeme seguir a mi azul Otro inocente más que viene a sufrir este valle de lágrimas Bueno, si quiera que al nacer oiga alegría Juega, suénele Perdón si interrumpo mi vida a tus sueños Pero es que ya quiero estar junto a ti Y a nuestro hijito que es tu amor y el mío Dormirlo en mis brazos cantándole así A la rurru niño, a la rurru ya Qué lindo se siente cantar este arrugio Sintiéndose ya papá Cál Bio Sintiéndose ya papá